¿Tu nombre completo? Darwin Torres Molara Darwin, ayer se dio una entrevista por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez donde se le da todo el apoyo a lo que es el transporte público ya sea modalidad de combi, transporte público, transporte rural mixto, taxi, micro al decir que el Uber es ilegal en el estado de Veracruz Sí, mira, buenos días Carlos Efectivamente vimos el comunicado por parte del gobernador y bueno, le aplaudimos, le aplaudimos ese apoyo y bueno, más que nada lo felicitamos por el apoyo que en este momento está brindando a los compañeros taxistas realmente la plataforma de Uber tal vez esté funcionando ya en otros estados sin embargo aquí en Veracruz, pues debido a la saturación de taxis o transporte público, modalidad de taxis inclusive creo que también por ahí urbanos y todo eso pues sería muy complicado muy complicado porque realmente quizás se saturaría muchísimo más y bueno, pues el Uber realmente no sabemos como quien lo regule, si el gobierno o esto realmente es una empresa totalmente privada entonces, bueno, a diferencia del taxi, nosotros pues vamos, pagamos impuestos, tenemos que llevar ciertos requisitos para poder trabajar en el servicio público, aquí el servicio público de taxis es concesionado entonces, como su nombre lo dice concesionado entonces, nosotros pues realmente tenemos obligaciones como tenemos derechos tenemos obligaciones de pagar impuestos por ejemplo, nuestros vehículos están plenamente identificados con un número económico con sus colores que vienen, bueno estipulados en el reglamento de transporte público entonces, realmente el Uber no sabemos sabemos que funciona bajo un esquema de una plataforma pero realmente pues bueno está fuera de ley es donde sabemos bueno, y si y si como el gobernador yo estaba escuchando el tema del gobernador el gobernador comenta que bueno no está en contra del servicio simplemente es que se regule la plataforma más que nada la en contra de la plataforma en contra de lo irregular sí y realmente nosotros como transportistas también estamos en contra de lo irregular realmente si si quisiera la plataforma hacerlo de manera legal bueno puedo hacerlo por medio de taxis registrar los taxis en la plataforma y prestar servicio con la con la aplicación pero con servicio público de taxis entonces nosotros es algo que que realmente ahorita pues decimos el gobernador realmente pues ahora sí que no se puso del lado de nosotros se puso del lado de la ley y que es lo que nosotros siempre hemos peleado que está dentro de la ley dentro del marco de la ley porque realmente si esta plataforma funciona o la llegan a activar o la llegan a ahora sí a autorizar sería fuera de la ley porque sus vehículos no vienen debidamente identificados como el taxi entonces nosotros para nosotros sí sería un golpe muy fuerte debido a que nosotros bueno pues estamos pagando impuestos las unidades pues realmente pues mucha gente se queja a lo mejor pero pero el servicio público así es es complicado en la cuestión de que bueno pues este mantener un vehículo de alquiler bueno realmente está está complicado ahorita por las altas de los combustibles y entonces se derivan refacciones y todo eso ¿no? Mencionaba el gobernador dos puntos muy importantes que no es seguro esta plataforma al no al tener un accidente no sabes quién te va a ir a defender si mandan licenciados así como ustedes tienen el seguro que pues los avalan cualquier accidente y otra que no pagan impuestos la plataforma es únicamente una plataforma que no pagan impuestos a comparación de ustedes efectivamente este lo mencionaba muy bien muy acertadamente el gobernador que realmente pues Uber no sabemos cómo cómo esté trabajando en cuestiones de seguridad o garantía hacia el pasajero aún así nosotros con número económico con placa y todo eso pues aún así hay gente que pues pierde objetos o es violentado o X ¿no? es menos porque realmente para un delincuente trabajar ahora sí que en un vehículo de taxi pues o en un vehículo con número económico identificado pues es muy complicado ¿no? entonces pues esos vehículos no traen a lo mejor traen placas pero de particular entonces no sabemos si cuenta con algún seguro si cuenta con alguna garantía hacia el pasajero eso hay que verlo los usuarios no sabemos qué garantía les esté dando la plataforma o el vehículo que esté trabajando en esa plataforma sabemos que se registran nadie conoce a los conductores nadie conoce a los vehículos más que la plataforma porque realmente los usuarios no tendrían acceso a la información del usuario perdón del conductor o del vehículo entonces bueno el taxi es muy fácil de identificar y efectivamente Veracruz pues tiene el servicio de taxis concesionados entonces Uber quedaría fuera de la ley entonces bueno pues si el gobierno lo permite pues nosotros tendríamos que acatar lo que el gobierno lo que el gobierno ahora sí que decida determina siempre y cuando sea dentro de la ley si va a ser dentro de la ley bueno pues nosotros podemos trabajar ¿no?